444 dividido por 6 4 es menos, por lo que siguiente 44 no es menos, por lo que 44 6 x which number es nearest to 44, pero no greater 6 x 8 48 es menos multiplicar por 7 42 no es menos subtract 44-42 2 next 24 6 x 4 24 no es menos subtract next que no es numerado por lo que terminamos ok 444 dividido por 6 es 72 25 25 25 26 27 27 28 28 29 28 29 29 30 30 30